bueno vamos con dana paola dana paola hará telenovela o hará quién es la máscara a ver resulta que ayer la vimos en el programa hoy no estuvo de invitada estuvo allí esté reencontrándose un poco con este programa porque bueno muchos no saben pero dana cuando era una pequeñuela era conductora del programa hoy en sábado si ya ven que pues el sábado los los chamacones están en en la casa porque no hay escuela y entonces cuando el programa hoy se transmitía los fines de semana ella estaba ahí entonces pues bueno se reencuentra de alguna manera con este programa además si se acuerdan ustedes que hace tiempo hubo por ahí una controversia con el mismo programa hoy donde decían en uno de los que hacía sección de de entre pero moda pero ejercicio pero no sé qué le dijo gorda se acuerdan que fue un escándalo y eso fue dentro del programa hoy bueno pues ayer regreso guapísima como la vemos en pantalla es la máxima figura de la música en este momento de méxico para el mundo y hay un rumor en los pasillos de televisa de que o va a ser telenovela lo cual yo tengo mi duda porque digo ok dana creo que no va a dejar su carrera ahorita musical que está pegando durísimo yo no creo que la vaya a dejar pero también hay un rumor ahí por televisa que les encanta el chisme dicen que tal vez podría ir a quienes la máscara tú qué tal no sé o sea igual de juez no tuvieron a juan paz ahorita que no puedan tenerla ahí de juez de participante no creo o sea de participante no creo porque a ver el participante sólo aparece hasta el final cuando ya saben quién es cuando ya le dicen fuera máscara fuera máscara ahí es cuando ya sabemos quién quién estuvo durante tantos programas debajo de la botarga pero entonces yo pienso que dan además como viene de ser juez de la academia si podría ser juez en quien es la máscara ahí está lo interesante ella podría ocupar el lugar que tuvo juan paz urita que la verdad no lo hizo también en la temporada pasada ese sí podría ser su lugar ahora otras personas dicen no es que va a ser gloria 3 y bueno quién sabe esto también estaría interesante según tengo yo entendido la serie de gloria tiene 60 capítulos o sea si llevará tiempo grabar la alrededor de unos cinco meses y si eres la protagonista pues te va a llevar más tiempo porque te vas a preparar para el papel este que si se parece yo sí creo que se parece a gloria veremos qué es qué es lo que decide este dana esos son sólo especulaciones hasta el momento y miren parece que quién es la máscara en la tercera temporada vendría con muchas sorpresas la conducción según dicen también sería con annette michelle que bueno estaría saltando de una pantalla otra en los domingos no porque durante muchos años la vimos en master chef y ahora la veríamos en la competencia y como juez pues también sería una súper sorpresa y súper noticia ver a dana paola hoy por cierto en la mañana vi también a annette michelle subir un vídeo en el instagram que se subía su camioneta muy fifía ya y decía ya ya éste voy a mi último día en el programa y así muy muy presumida que por cierto les voy a contar algo resulta que ya ven que el otro día yo estaba hablando de annette michelle y pues a ver yo tengo un concepto de annette michelle de la pantalla en realidad mi concepto que yo tengo de ella es en base a eso no o sea no la conozco personalmente nunca había tenido una referencia de alguien cercano que si la conociera total de que yo ya saben que dije no que qué guapa pero qué qué buena actriz pero qué carismática pero qué y que me van bajando de la nube resulta que recibí por ahí un mensajito de alguien que tiene toda mi confianza y que y que estimo muchísimo y que me dice pues tu anetita no es tan buena y que me va contando unas anécdotas que dije no y me rompió el corazón o sea yo así que yo pensé que era buena onda pues no y espérense el chisme no para mí haya que estamos en confianza muchachos resulta que tampoco la 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 chef de ti es tan encantadora yo que me la imaginaba bueno casi casi como la madre teresa de calcuta yo que la tenía en un pedestal yo que no le criticaba a sus vestidos horrendos yo que no le criticaba a sus ojos de diana salazar porque yo decía no mi mi tía betty es maravillosa mi tía betty es lo máximo y que me van diciendo que entre anet y betty pues se llevan muy bien y entonces hacen sus fregaderas hicieron sus fregaderas en master chef hicieron maldades esas dos mujeres se los juro que fue un mal día fue un día negro fue un día negro para mí porque yo a las dos las tenía como en un súper concepto de son lindas son monas son encantadoras pero mi vida era hermosa y resulta que no que vivía engañado que soy parte del engaño como muchos porque les aseguro que muchos creen que las dos son un pan de dios pero no lo son y no cuento todo porque porque no pregunté si podía contarlo pero les cuento eso como ven les digo sorpresas te da la vida muchachos que cuente detalles es que no pedí autorización y aparte siento que si cuento los detalles pues ellas ya voy a revelar un poco más yo lo que les digo es que lo que me contaron si está feito e si no son tan buenas personas pensé que eran buena onda como se ven en pantalla dice rosy y con un corazón roto rosy tú me representas en el chat con esos corazones rotos así igual yo eh o sea yo juraba que eran de verdad pero eso sí a través de los años de estar en este medio yo sí me he dado cuenta que muchas veces hay gente que se ve canijilla no que se ven con un carácter así fuerte temperamental y son muy buena onda porque a ver y es también yo lo aplico en mi vida yo prefiero tener un amigo que sepa que a lo mejor es medio corajudo medio histérico a veces pero que se muestra tal cual alguien que me diga mi amigo y que por detrás ahora le ahora le hay te va yo prefiero eso yo prefiero gente así no y entonces así es en el espectáculo cuando ustedes vean a alguien que siempre tiene una sonrisa que nunca se enoja que nunca contesta feo que tiene la sonrisa así desconfían 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 muchachos las cosas no son como parece ay 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 me gusta tu playera al éxito dice pensamientos aquí está padre verdad a ver voy a modelar la bonita es new es nueva que padre que les gustó dice cierto al éxito me gusta tu playera chales que decepción anet va a ser la conductora de quienes la máscara bueno todos tenemos días buenos y malos no 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 pero no es de buenos días buenos días y buenos malos yo no me refiero a eso yo me refiero a hacer maldades yo me refiero a hacer cosas muy desagradables hacia otras personas esas son esas son las cosas que yo digo feas todos podemos estar de malas eso es cierto dice dice es cierto yo siempre desconfiado de luceros me hace tan falsa su sonrisa y sus adorados dice osita yo desconfío de talía dice carla figueroa cómo está el nuevo programa de penélope menchaca de la fregada omar de la fregada para que prefiero a dame se muestra tal cual que anet michelle no lo puedo creer dice nora nora garza pues sí la verdad es que adam en yurka no tienen un carácter bien fuerte pero yo pienso que que pues a veces conviene más ser así que que ser de otra forma